Inteligencia disminuida Entonces cuando te encuentres con el auto, este vendrá a 100 kilómetros por hora, ¿no? Corre el año 1977 en Australia Y el doble de riesgo Grand Page participa del programa de televisión de Don Lane para lanzarse sobre un auto a toda velocidad Más conocido como... Imitar a un venado en medio de la carretera ¿Soy solo yo o el sujeto ni siquiera intentó saltar sobre el auto? ¿Cuánto saltó? ¿15 centímetros? Ni siquiera estuvo cerca Recuerda saltar, debe saltar ¡Oh Dios! ¿Se encuentra bien? ¿Qué sucedió? Aguarde ¿Quién es el tonto de Don Lane? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Lo atropelló un auto, Don, eso sucedió ¿No se encuentra bien? Caramba, ¿está muy lastimado? No, no estoy bien, me acaba de atropellar un auto Súbanme a una ambulancia y que alguien llame al 911, por favor Oh, por Dios Oh, déjenlo, déjenlo ¿Qué rayos hacen? No deben mover una persona que acaba de ser atropellada Solo déjenlo allí, llamaremos a una ambulancia Ya está parapléjico Ahora que lo movieron, su espina dorsal se quebró en 15 partes El destrozado saltador de autos es llevado a un hospital donde los médicos descubren varios huesos rotos Y una falta total de talento La lección aquí para aprender es Si ves la luz al final del camino, salta amigo ¡Suscríbete al canal! Gracias.